Yo creo que la policía no hizo nada. ¿Por qué? ¿Y qué hicieron? Nada porque no estaban por ningún lado. Claro que si me llame de pensamiento, me salió a morrer todo este momento. Lina Arias es nuestra colega de Noticinco. Está a esta hora en el Valle del Cauca, donde se adelanta lo que tiene conmocionado a todo el país. Y es precisamente que han encontrado hoy el cuerpo sin vida de la pequeña Sofía Delgado. Lina, ¿qué está pasando en el sector a esta hora? Hola, muy buenas tardes, así es. Yo me encuentro en este momento en Villa Gorgona. La situación está un poco descontrolada, la comunidad está bastante enojada. Vinieron hasta la vuelta de la casa porque se supone que aquí, en una veterinaria, voy a intentar acercarme un poco más. Me gusta buscar en los baños, que no se hagan rastros, que están rastros, que están rastros, que están rastros, que empiezan a prender candela y los rastros. Muchas gracias, la comunidad está súper, súper enojada. Hicieron daños aquí en la veterinaria, donde se supone que cómplices tuvieron a la menor durante varios días. Estamos exactamente a cuadra y media de la vivienda. Hace unos minutos la alcaldesa salió, dio unas declaraciones con la madre de Sofía. La madre muy afectada. Dieron que iban a hacer todo lo posible para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. Hasta el momento se espera que Medicina Legal confirme si en realidad se trata de Sofía Delgado, porque por protocolos tienen que hacer algunos, algunos exámenes, algunas pruebas, pero es lo más probable. Por eso la comunidad está reunida en este momento aquí en Villa Gorgona, dándole apoyo a la familia. Lina, se habla, se habla, dicen las autoridades que hay dos personas capturadas. ¿Qué dicen precisamente las autoridades en el Valle del Cauca? Exactamente, se habla de una pareja de esposos que serían presuntamente los responsables. Los rumores son, porque la policía aún no ha confirmado, pero los rumores son que son personas del sector, son personas del sector. Sin embargo, ya la alcaldesa confirmó que no tienen nada que ver con los familiares de Sofía. Lina, Sofía, llevaba ya 17 días desaparecida. Había salido desde el domingo 29 de septiembre a comprar un shampoo para aplicarle a su mascota, pero luego se perdió el rastro de la niña. Había una recompensa hasta de 40 millones de pesos y se estaba buscando, además, con una circular de Interpol en 195 países. Pero entonces, al parecer, la niña nunca la sacaron del país. Exactamente, exactamente. Todas las autoridades se habían sumado a esta búsqueda. Yo creo que todos teníamos la esperanza de que Sofía Delgado apareciera con vida. Lastimosamente, la noticia que enluta al país, al Valle del Cauca y al país entero, y es esta la menor, no la habían sacado. Al parecer, el cuerpo, los restos del cuerpo los encontraron en un tramo. Entre, miren, 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 miren lo que sucede. Miren lo que sucede en este momento. La gente corre, la gente corre porque van buscando la casa de los presuntos responsables o cómplices porque pretenden incendiar, acabar con todo. Esto es el municipio de Candelaria, ¿no? Esto es Villagorgona, es corregimiento del municipio de Candelaria. ¿Qué dice la gente? Si puedes hablar con algunas de las personas que están precisamente allí. Hay alrededor de, no sé, unas 500 personas cerca a esta casa. Miren, 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 encendieron, encendieron. Por favor, cuéntenme, ¿usted viene allá? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Están esperando todo lo que hay en la casa. ¿De quién es la casa? El dueño de la veterinaria. No, es la casa del dueño de la veterinaria que está involucrada en el caso. Deme un segundo, porque es que la situación está muy compleja. Tranquila, es Lina Arias, es nuestra colega del canal Aliado Noticinco, que a esta hora nos está informando lo que está sucediendo precisamente en este sector de Villagorgona, en el Valle del Cauca, luego de que hoy precisamente el país se conmociona por el asesinato de Sofía Delgado Zúñiga, una pequeña de 12 años que había desaparecido desde el domingo de la tarde, el domingo 29 de septiembre, y que lamentablemente hoy es encontrada sin vida. Lina, ¿qué más encuentra usted en este sector? Ay, ¿cómo está, mi señora? Cuéntame, ¿usted qué sabe? ¿Quiénes eran las personas involucradas? ¿Eran también el sector? Sí, yo soy de acá desde la Victoria, Villagorgona, y desde que la niña ha estado, pues, desaparecida, estamos en la búsqueda de Sofía. No, pues, la verdad es que a uno, que yo no sabía muy bien quién es la persona, o sea, yo soy, que no sé quién es, pero ahí es como está viendo usted ahorita el reporte, que supuestamente involucraba un señor de aquí mismo, de la cuadra donde vivía la abuelita de Sofía, y vino la gente consternada, mire, prendiéndole allá a la moto del dueño. La moto, y entonces ahí está, no sé, no sé cómo son las versiones y todo más. Muchas gracias, mi señora. El humo, Lina, entonces el humo es de la moto del dueño de la veterinaria, que es el presunto responsable. Eso me dice la señora, pero en este momento me dirijo hacia el lugar, a ver si alcanzo a ver algo, porque se supone que esta es la cuadra donde vive la abuela de Sofía, quiere decir que el responsable o el cómplice, presuntamente, estaba muy cerca de la familia. Mira, ese humo que se ve al fondo, sí, es de una motocicleta. Le encendieron la moto a uno de los responsables, la gente celebra. ¿Qué dicen las autoridades? Veo que hay presencia ya de policías allí también. Hay muchos policías, pero no pueden controlar a la comunidad, te cuento. Y también he notado que se han hecho a un lado también, porque me imagino que como policías también deben sentir el dolor de esta familia. Claro, la alcaldesa que estuvo en el lugar, los familiares, ¿han logrado hablar con alguien? Sí, señor, claro que sí. Yo grabé un pedazo con el celular de lo que mencionó la madre, estaba muy afectada, y la alcaldesa dijo que iban a luchar por que todo el peso de la ley caigan los responsables. No quieren confirmar quiénes son, pero los rumores, como te digo, es que son personas de acá del sector. Voy a acercar un poquito más el celular para que ustedes puedan observar. Sí, pero sobre los dos capturados, entonces, ¿quiénes serían? Sería una pareja de esposos, una pareja de esposos. Se dice que son de acá del sector, pero los cómplices serían los de la veterinaria, que les mostré al inicio de la transmisión, donde la gente ya llegó a destruir todo. Lina, ¿qué dice más la gente? Si le puedes preguntar a alguien, sabemos que es una noticia que tiene conmocionado a todo el país. Claro que sí. Permítame un momento, yo busco por aquí a alguien que tenga de pronto conocimiento que sea de por aquí del sector. Es Lina Arias, es nuestra colega aliada del canal Noticín con el Valle del Cauca. ¿Qué conocen ustedes de las personas? ¿Qué son? No, no creo que la policía ni hizo nada. ¿Por qué estas mismas se le estaban y me iban a robar? ¿Y qué hicieron? Nada, porque no estaban por ningún lado. Claro que si me llame, te pensaré a morir todo este momento. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu situación? O sea, yo salí un momentico, me supongo que iba a llamar a la amiga para que me daba copia y nos corta. No es normal, yo la que iba a dejar y me ponía a la tienda para que no me... ¿Cómo eran las personas que te querían robar? Ellas estaban en una moto en Neymar, eran unos blancos, así como medio blanco y negrito, y el otro se iba a blanco. Ok, muchas gracias, hermosa. ¿Preocupante este testimonio? Sí, lo que dicen las autoridades y están denunciando, entonces, perdón, la comunidad, es que la policía, las autoridades se demoraron en reaccionar luego de la desaparición de Sofía. Pues hasta el momento, en realidad, a mí no me han dicho eso puntualmente. La niña es la primera que me lo dice, porque hemos estado muy al pie de la noticia y hemos visto que las autoridades, tanto de la alcaldía como la policía y la fiscalía, han estado muy pendientes de la situación, dando todo el apoyo, pero pues el testimonio de la niña es preocupante porque quiere decir que debe haber algo detrás, donde los niños están corriendo riesgo en el municipio de Candelaria. Este sector en Candelaria, en el Valle del Cauca, Lina, para contextualizar un poco a nuestra audiencia, ¿cuántos habitantes más o menos hay en este lugar? En este momento no te tengo ese dato. Candelaria es un municipio pequeño, pero es un municipio de gente pujante. No es normal que se presenten este tipo de casos, en realidad, incluso cuando estuvimos aquí hace unos días hablando con la madre de la menor, estuvimos también conversando con las autoridades del municipio y nos decían que es el primer caso en mucho tiempo que se registra en Candelaria. ¿A cuánto estamos de Cali, Lina, el municipio? Aproximadamente a unos 40 minutos de Cali. A unos 45 minutos. Bueno, sabes, entonces, estas son las imágenes que nos está presentando a esta hora nuestra colega Lina Arias, del canal Noticinco, de lo que está sucediendo. Vemos al fondo, entonces, la motocicleta del presunto responsable del asesinato de Sofía Delgado, la pequeña de 12 años, quien además era propietario de una veterinaria. Discúlpame, discúlpame, no te escuché. No, te estaba relatando que vemos al fondo, entonces, las imágenes, las autoridades, pero también las imágenes de la motocicleta incinerada que viene siendo propiedad del propietario de la veterinaria, que vendría siendo uno de los cómplices, ¿no? Aquí alcanzo a ver qué son elementos de la vivienda. Están prendiéndole fuego a la vivienda. No sé si alcanzan a divisar allí. Le incendiaron la vivienda. Deben de venir en camino los bomberos. Pero sí, esa sería la casa del dueño de la veterinaria, que en este momento, al parecer, es cómplice del secuestro de la niña Sofía. O sea, la ciudadanía en este momento busca hacer justicia por mano propia, no solo en la vivienda, sino también en la veterinaria. Exactamente. Ya la veterinaria, mejor dicho, la destruyeron en gran parte y se vinieron para la casa del dueño de la veterinaria y ya le prendieron fuego. ¿Se sabe algo del cuerpo de la niña? ¿Ya está en poder de medicina legal, Lina? Sí, sí, señor. Correcto. Está en medicina legal. En este momento están a la espera del último reporte de medicina legal, que por protocolos, pues, tienen que hacer algunos estudios para confirmar que sí es la niña Sofía. Pero es lo más probable hasta el momento. Pues, Lina, continuaremos atentos. Gracias por este enlace con nosotros. Seguiremos muy pendientes de esta lamentable noticia que tiene conmocionado a todo el país. Cuando una menor de 12 años, lamentablemente, pierde la vida, se la quitan allí, en el Valle del Cauca. Había desaparecido hace 17 días, el 29 de septiembre, cuando salió de su casa, como lo hacía normalmente, a comprar algo para su mascota, un champú, porque la acababa, la iba a bañar. Entonces, bueno, estos son los sucesos que suceden a esta hora, la lamentable noticia que conmociona a todo el país, Lina. Eso, así es. Nosotros continuaremos muy pendientes y les vamos a brindar la información de todo lo que surja de esta lamentable noticia que enluta al Valle del Cauca y a Colombia entero. Gracias, Lina, por estar con nosotros. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Bien, sí! ¡A todos!